Olmedo López y Schneider Pinilla declaran hoy ante la Fiscalía por escándalo de UNGRE. López era exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Pinilla era subdirector de manejo de desastres. Hoy están citados ante la Fiscalía Olmedo López, Schneider Pinilla y el contratista Luis Eduardo López para que comparezcan ante este organismo. De esta manera se hará inicio formal a las negociaciones respecto al principio de oportunidad para que ellos entreguen las pruebas que tiene sobre el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGRE. Olmedo López es el exdirector de la UNGRE. Salió de la entidad por presuntas irregularidades en el contrato de carro tanques de la Guajira. Según declaraciones de Schneider Pinilla, López había ordenado entregar dinero a los altos funcionarios del Congreso para influir en la aprobación de reformas sociales. El pasado domingo, López ofreció una entrevista en Noticias RCN en la que dio detalles sobre los actos de corrupción que hubo mientras estaba en la entidad. Según López, al asumir su cargo en la ONGRE se encontró con una estructura permeada por políticas tradicionales y actos corruptos, aunque dijo que son ejecutados por una minoría que no incluye al presidente Petro. Aseguró que los hechos bajo investigación comenzaron en septiembre de 2022. Afirmó que recibió y transmitió órdenes que se intensificaron en noviembre y diciembre de ese año. Por su parte, Schneider Pinilla es el ex director de manejo de desastre de la ONGRE y quien destapó el escándalo de corrupción en este entero. Luis Eduardo López es el representante legal de la Infoamericana Roger SAS, la empresa encargada de la adjudicación del contrato de los 40 carro tanques. López también representaba a la empresa Luket SAS, relacionada con Infoamericana SAS. En el escándalo también están envueltos Sandra Ortiz, quien era consejera de regiones, Iván Name, presidente del Senado, Andrés Calle, presidente de la Cámara de Representantes y Luis Fernando Velasco, actual directora del interior.